Ahora, no solo los delincuentes siembran el temor entre los ciudadanos. Los puentes se han convertido en un punto inseguro por su deteriorada infraestructura. El colapso es inminente ante el mal estado de los mismos, poniendo en peligro la vida de los transeúntes. ¿Se siente seguro cuando cruza por acá? No, no me siento seguro. Cualquier momento no podemos caer todo esto acá. El tiempo le está pasando factura al puente Abancay, en el centro de Lima. Sus rejas deterioradas en toda su extensión y rajaduras en su propia infraestructura. Son indicadores de la cantidad de vehículos que pasan por aquí. Cuando pasan carros o vehículos de mayor dimensión o tonelaje, el puente tiembla. Siempre ha sido así. Debe ser la misma base de las cimentaciones que son antiguas. Así como va a pasar por el puente universitario. Esto puede pasar más adelante. Pero eso no significa no tomar la importancia adecuada. A unas cuantas cuadras está el Congreso, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima.